Y ahora viene esta joven muy talentosa, pese a su corta edad, Gotita. ¿Por qué voy a enloquecer? Ella se irá para siempre, cuando amanezca otra vez, no más nos queda esta noche para vivir nuestro amor. Y tu tic-tac me recuerda mi irremediable dolor, relúj, detén tu camino, porque mi vida se apaga. Ella es la estrella que alumbra mi ser, yo sin su amor no soy nada. Detén el tiempo en tus manos y haz esta noche perpetua para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca. No más nos queda esta noche para vivir nuestro amor. Y tu tic-tac me recuerda mi irremediable dolor. Detén el tiempo en tus manos y hazte esta noche perpetua para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca. Relúj, detén tu camino, porque mi vida se apaga. Ella es la estrella que alumbra mi ser, yo sin su amor no soy nada. 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 Ay, sí. Pero no desentonó, precioso se oyó. Le digo que qué colmillote. Sí, sí, ya está aprendiendo también todas las mañas profesionales. Sí, porque al último la llevabas en cierto tono y luego se brinca la escala, ¿no? Sí. Pero sin salirse de la tesitura. De tono, de tono, sí. De tonación. Sí, es que hace la octava de lo que estaba haciendo. ¿Cuánto es qué? Entonces, sí. La octava, o sea, la misma nota de abajo, arriba. Arriba. Hacia... Hacia arriba, o sea, agudo. Como en el piano. Ajá. Estar tocando en un lado y luego irte al otro extremo. Sí, así, así, así. Muy bien, Gotita. Gracias. ¿Quién te enseñó esas barbaridades? Pues, lo he aprendido de todos. De hecho, fue este, que Checo me dijo, pues hazle así. Y la verdad sí me daba miedo, ¿no? De hecho, esta canción sí me da miedo porque nunca la había cantado y me gusta mucho, pero es muy complicada porque precisamente cambia de escala. Bueno, y le hice caso, dije, bueno, nunca lo he hecho. Salió muy bien, te felicito. Gracias. Oye. Y consta que para que yo felicite a alguien, yo nomás me felicito a mí. Por cierto, estaban jugando tú y Rubí. Miguel. La sorprendí jugando con una canción. Jiménez Mendoza. Sí. Sí, como que estaban, este, intentando, ¿no? Cantar a dueto. ¿Por qué? Y yo dije, pues al rato. Si hay oportunidad, la sorprendo diciéndoles, órale, ¿no? A ver, vamos a pedirles. Invita a Rubí y que canten a dueto. Esmeralda. Bueno, pues ya están listas. Rubí, gotita y gotita rubí. Órale. ¿Quién dice que ando llorando? ¿Quién dice que ando gritando que me muero por tu amor? Si sabes que ando tomando. Tan solo ando navegando entre copas de licor. Si yo ni siquiera me acuerdo de ti, ¿pa' qué andas contando que ya te perdí? Mejor haz de cuenta que fuimos tú y yo, dos hojas sin rumbo que el viento arrastró. ¡Ay! ¡No! 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 Yo sé que fue vacilada Cuando te tuve abrazada Juntito de aquel nopal Sentiste que te besaba Y ya luego que te espinabas Empezaste a llorar ¿A qué andas contando Que no has de volver Si vas tropezando Te vas a caer Mejor haz de cuenta Que fuimos tú y yo Dos hojas sin rumbo Que el viento arrastró Muy bien, muy bien Cantan muy bien Se oyeron muy bien Y es una canción popular también Deliciosa para nuestros amigos del auditorio